¿Cómo has llegado a Nunca Jamás? ¡Michael! ¡John! Sois... Niños perdidos. ...del primero al último. Pero no todos sois chicos. ¿Y qué? ¿Qué sitio es este? Nuestro hogar. Peter lo encontró. Igual que a todos nosotros. ¿Cómo me encontró a mí? ¿Peter Pan? ¿Esperabais a alguien más? ¿Qué decís chicos? ¿Listos para una aventura? Me parece que está muy lejos. Menos de lo que crees. ¡Así! ¡Mirad! ¿De qué tienes miedo, cariño mío? No quiero crecer. No olvides el pasado. Pero lo que hagas ahora depende de ti. Wendy Moira, Angela Darling. ¿Dónde está Peter Pan? Es Yulad, ¿no? Sí, sí. Ya, el trailer de estreno. Tampoco... Tampoco... Tampoco me voy a ir arriba, ¿eh? Bueno, visto el primer trailer de esta tanda... Tengo muchas preguntas. Pero bueno, voy a empezar con que va a caer vosotros un pequeño comentario de qué os parece esto por encima. Por favor, Carlos. Cuéntame. ¿Qué te parece? ¿Qué esperas de esta película? ¿Directa para Disney Plus? Impresiones, por favor. No, hombre. No va a ser directa para Disney Plus, ¿no? O sea, luce dinero. No, no. Va directa a Disney Plus, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, pues no lo sabía yo tampoco. Vamos, vamos, Juan. Ahí termina mi interés en la película. Creo que... Voy a corroborarlo por el internet, pero... Joder, pero luce cara, ¿no? O sea... No es La Dama y el Vagabundo, ¿no? No es el live action. No es la Dama y el Vagabundo. Era otro rollo, claro. Hombre, después de Cats, no sé yo si La Dama y el Vagabundo serían una buena opción, la verdad. Si Cats es maravillosa, por favor. Esa película es diversión pura. A mí me gusta mucho Cats. Así que vamos a respetar, por favor. Vamos a respetarnos porque... Vamos a empezar bien, porque a mí Cats me parece una obra de arte de lo más horrible, de lo más profundo del infierno. Pero esas cosas tienen que existir. Un poco dadaísta, ¿no? No sé. Lo de dadaísta se le queda corto a esa película, ¿eh? Tenemos 100 opciones buenas y una mala. Pues vamos a tomar la mala durante toda la película. Chicos, si es para Disney Plus, ¿eh? ¿Es para Disney Plus? Es para Disney Plus. Tristísima, tristísima. Es para Disney Plus, es para Disney Plus. O sea, bueno... Carlos, tu opinión es que es triste, ¿no? Esa es la opinión. Hombre, pero no es que es triste porque luce peli de dinero. Me parece mal que la manden directamente a Disney Plus. Pero ellos sabrán. Si no le ven potencial de hacer dinero en la sala, pues allá vamos. Mira la sirenita. O sea, la sirenita de esa luz horrible y la han mandado al cine. Así que ellos que tendrán la peli entera delante, pues decidirán. Pero también te digo, no es tento de polítmica. Ya ha habido polémica porque Campanilla es negra. Entonces ya la gente ya se ha vuelto loca. Pero bueno, a mí me preocupa más que Peter Panza es gitano. Pero bueno, eso es otro tema que hablaremos más adelante. Juan Luis, por favor, cuéntame qué tal. A ver, yo tengo un problema. Es que las live action no son mi rollo. Depende también qué es live action. Porque, por ejemplo, yo sé que tú eres muy defensado, Josepe. Pero el Rey León de live action está muy bien. Pero es que me estás copiando la otra película plano por plano. Y eso a mí es algo que no me convence del todo. Por muy bien que luzca la película. A la vida y a la bestia le pasaba igual. En cambio, con el libro de la selva, la de Jon Favreau, que a mí es la que más me gusta de la live action, se aleja un poco más de la fuente original. Y yo creo que funciona muy bien. Esta, pues, tengo dos vertientes de positividad con David Lowry, el director. Por un lado, ya hizo la live action de Pedro y el dragón. Era Peter y el dragón, creo, ¿no? Mierda y el dragón, sí. Sí, para ti. Se me había olvidado de la asistencia de esa película. A todo el mundo. Se me había olvidado de la asistencia de esa película porque como un turmiaco de la película. Pasó siempre en la gloria. Josepe, déjame hablar. ¿No es mi turno? ¿Es mi turno? No, no sé. Bueno, la película pasó completamente desapercibida y mucha gente no sabía ni que era un live action de una de Disney. A mí la película me gusta, pero bueno. Pero el David Lowry que me gusta no es el comercial, sino el denso. El de Agos Story y The Green Knight. Me parecen dos películas brutales. Es el mismo director. Lo que pasa es que aquí, evidentemente, no va a poder tirar por esa vertiente. Va a tener que hacer algo que, como ya se ve, algo más comercial. Y, a ver, el tráiler pinta bien. Y como dice Carlos, eso es para lucirlo en una pantalla grande. Y las últimas decisiones que está tomando Disney de estrenar o no, depende de qué película en cine, está siendo una cagada. Porque Red, la última de Pixar, que a mí me encanta, la estrenaron directamente en Disney Plus. Y luego las revoluciones fueron brutales. Seguramente en el cine hubiera funcionado muy, muy, muy bien. Yo, perdón que hable con la boca llena. No te preocupes. Si es el mismo director de Agos Story, espero que nos metan otra escena de 15 minutos de Peter Pan comiendo esa campanilla. O Peter Pan... O no, no sé si se come a campanilla o no. O si es que es esto en la película. Si me quieren una escena de 15 minutos de Peter Pan comiendo esa campanilla, igual sí, ¿eh? Igual la película. Sería la mejor adaptación de la obra. A mí me pasa con los live action que siento, que los siento muy macabros. Es como los chicos saltando desde el Big Bang. Es como, me incita al suicidio. Pero que rompen el Big Bang. No sé, es como que... Cabrón es eso, ¿eh? Y no tiene ningún sentido. Y ese plano que está calcado, calcado de la invención de Hugo, de Martínez Corsese. Hostia, es verdad. Pero, o sea, yo lo que te has dicho antes de que el hecho de que copien plano por plano, yo al principio, cuando se empezaron a hacer los live action, yo pensaba que esa era la intención. Recrear plano por plano una película para no perder su derecho y simplemente hacerlo, pues, con personas y ya está. Pero luego me di cuenta de que no. De que no es, por lo menos, la línea que siguen realmente los live action actualmente. Entonces, no sé hasta qué punto eso me parece algo bueno o algo malo, que te lo copien tal cual. Porque al final todos vamos un poco al cine, sobre todo nuestra generación, ya un poco por la nostalgia, ¿no? De volver a ver esas películas, volver a verlas quizás de otra forma, con muchísimo más, no sé, efectos especiales, 3D y todo eso. Y no sé, a mí me parece guay que copien tal cual. Porque eso, al final está apelando un poco a la nostalgia. A mí copia me parece bien, pero si va a hacer una cosa, no iba a hablar bien. O sea, el Rey León 3D como experimento y como cosa de realización, mola. Como película, pues me pongo la de dibujo, es más corta. O sea, quiero decir, Disney con la live action, para mi gusto tiene muchas malas perdidas. La única que creo que funciona medianamente bien es el libro de la selva y la de Gunny de Pooh. ¿Por qué? Porque las demás me parecen... ¿Hay un live action de Gunny de Pooh? Sí, para mi gusto está chulo. Christopher Robin se llama. Ah, sí. Pero es un live action. Es la creación del personaje. Un live action. No, no, no. Es un live action. Un live action. A caballo, entre pierna y caballo, de live action, descubriendo a la señora Van. Es como la película del Principito, que era meta, ¿no? Que era la historia de la obra del Principito y luego la otra historia relacionada con los otros personajes, ¿no? Que es el caso, que a mí las live action me tocan los huevos porque se pueden hacer cosas chulas y deciden no hacerlas. ¿Qué pasó con Aladdin? Aladdin podría haber hecho una película rollo de Bollywood con musical que dure cuatro horas y media. Ya ves. Sí, claro. RRR y a veces... Ahora me he hecho. Cobarde. A mí no me parece bien. Pero bueno, ya está. Si no tiene nadie más que decir, pasamos al siguiente trailer. A ver, yo quiero decir una cosa más con los live action. Y es que para todo el dinero que se dejan, recreando todas esas escenas, todos esos vestuarios y todo, las siento muy pobres. Y fíjate que el guión realmente ya está inventado. O sea, que tampoco tienes que darle muchas más vueltas. Pero es como, tío, os estáis gastando millones y tenéis todavía cosas que, no sé, como que no me terminan de convencer. Por ejemplo, en Aladdin, yo sentía que estaba viendo todo el rato una cámara rápida. Y digo, tío, no te gastes tanto dinero si luego me vas a hacer una chapuza. O no me lo vendas. Como que va a ser tu película del año si luego me vas a poner una chapuza. A ver, Aladdin, si se llega a estrenar ahora, hubiese funcionado mucho mejor. Porque tiene todo, está grabado como si fuese un TikTok. O sea, que... Bueno, pero... Es que hay Richie desatado completamente. Aladdin, en función al estándar, Aladdin hizo mil millones. De hecho, está con firma secuela, me parece. Si no me equivoco. Pues que el Kami Gal Jaffaas, por favor. Porque madre de la mano hermosa. Hombre, creo que la secuela va a estar... Creo que la secuela está enfocada en Will & B. O sea, que veremos también cómo funciona eso. ¿A los Fetones o qué?